Más facilidades para los senderos de la ciudad y también del departamento. Hablamos ahora de noticias metropolitanas, porque en Bello, debido a la alta tasa de siniestralidad que se produce por la falta de iluminación en la vía que conduce hacia el corregimiento San Félix, la Secretaría de Obras Públicas avanza en la instalación de luminarias. En un 50% avanza la instalación de luminarias en la vía de 18 kilómetros que conecta el municipio de Bello con el corregimiento de San Félix, entre la vereda La Picacha y La Unión. Esta instalación se realizará cada 30 metros, una luminaria cada 30 metros. Esto es una vía que estaba completamente oscura, no tenía una sola luminaria. Si hoy se dirigen desde la ciudad de Medellín hacia el municipio de San Pedro, la única parte que está iluminada es el municipio de Bello. Hasta el momento han sido instaladas 135 luminarias de las 270 que serán en total y que iluminarán esta, la vía que conduce del municipio de Bello al corregimiento de San Félix. La población se encuentra muy satisfecha, muy feliz y los que pasamos por estas carreteras vemos también con mucha alegría que esto es una mejora para toda la población. Me parece fabulosa, excelente, es una buena opción para las personas que trabajan aquí de noche, en la madrugada que salen. Estas luces tienen una inversión de 300 millones de pesos y se suman a 2.400 millones más que permitirán la pavimentación de 1.3 kilómetros en la vereda Las Huertas que conduce a las trucheras de ese municipio. No solamente realizaremos entonces la intervención de la pavimentación de la vereda Las Huertas, sino que en diferentes veredas del corregimiento de San Félix empezaremos un proceso de mantenimiento de la red terciaria del municipio. La totalidad de las luminarias espera estén instaladas en noviembre.